Digamos este trabajo para uno guiarse. Ah, sí, 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 sí. Ya estoy grabando por si acaso. Listo. Entonces esta es la bandera. Entonces íbamos acá. Voy a retroceder. Listo. Entonces Alemania, que es su información general, que es sus símbolos patrióticos. Como les digo, esto es un trabajo un poco más... Se hizo para la universidad. Entonces tiene un poquito más de texto. Pero ustedes aquí le pueden agregar imágenes para que sea un poco más visual, un poco más dinámico, que funcione un poquito más. Digamos que el público es distinto. Entonces, por eso no les recomiendo tantos textos. Esto es un ejemplo. Listo. Su economía, es importante conocerla. What else? Su agricultura, su potencial. Lo que nosotros llamaríamos acá nuestro producto interno bruto. Sí. Entonces, la idea es buscar. ¿Listo? Datearse del país que escoja. Su industria también es importante. German industry is the largest and... Perdón. Te quito eso. One of the most productive in Europe. ¿Listo? Estos datos son de vital importancia. Alemania, la industria de Alemania es la más grande. ¿Es que es qué? Twice. 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 Dos veces. ¿Listo? Its productivity is almost twice that of Spain. O sea, su productividad es impresionante. Dos veces más que España. Exacto. Dos veces más que España. O sea, doble España. Una máquina. Producción. Todos estos datos que por ahí en aquí les dicen no, pues está un poquito aburrido esta información. Pero, digamos, ustedes lo pueden hacer a vuelo de pájaro. ¿Listo? Hay mucha más información, más dinámica con la que ustedes pueden trabajar. Sitios turísticos, gastronomía, deportes famosos del país. Esto es un ejemplo. Solo un ejemplo. Su religión, ¿sí? Germany has several religions, católics and protestants. Católicos y protestantes. ¿Cristianos o cristianos? Aquí están. Jewish son los judíos, cristianos, and muslimos. Y los musulmanes cristianos. ¿Listo? Junto con los judíos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí se hizo un mapa católico. No es necesario que lo hagan. Aquí el rol de la familia. Cómo está conformada una familia. Todas esas cositas culturales. Por ejemplo, hay xenofobia. Hay homofobia en este país. Se aceptan las parejas del mismo género. Todo eso es cultura de ese país. ¿Listo? Aquí hay mucha equidad de género. El rol de la mujer es importantísimo. Pues, de hecho, su primer ministra es mujer. Es Angela Merkel. La familia es importante, pero ellos no lo ven como el centro del proceso. Es decir, datos numéricos de las familias. Esto es, si escogen un país en donde el inglés no sea el idioma nativo, pongan cositas del otro idioma. Por ejemplo, ¿por qué les llamó la atención? Por ejemplo, aquí se colocó por kinder. ¿Alguien sabía que por qué a los jardines generalmente les dicen kinder? Por esto, porque kinder se dice niños en alemán. ¿Listo? Kirche. Kirche es iglesia. Entonces, esto es porque son lenguas germánicas del inglés y el alemán comparten muchas raíces. Aquí lo pueden ustedes notar. Kuch. Kuch es la cocina. Y Klayder es la ropa. ¿Listo? La educación en términos de educación. ¿Cómo es la educación allá? ¿Por qué son tan buenos? ¿En qué idioma emparten su educación? Todos esos temas. ¿Cómo se conforman sus escuelas públicas, privadas? ¿Cómo es? Educación superior, higher education. As an example, university. German universities. Para el que quiera ir a estudiar allá, quien no quisiera. Tranquilos, eso no. Food and drink. Esta. Estas salchichas, que en alemania se llaman Prassforsasage. Las salchichas alemanas. Are one of the most important products in gastronomy in Germany. Es una de las productos más importantes en la gastronomía alemana. ¿Listo? German beer. Es famosa porque es famosa. Porque. No siempre relaciona a un alemán con una cerveza en la mano. Y es por la cantidad de alcohol que ellos beben. Solamente un alemán. Cada alemán consume 24 galones de cerveza al año. Es impresionante. Each German consumed 24 gallons of beer last year. Es. No. La verdad que es indescriptible. Lo que les decía del deporte. Aquí. Food and drink. Aquí siempre. Tu cerveza. Son locos por el deporte. Son locos por el fútbol. En este caso. El Bayer Mühle. Y. Danke. Que es gracias en alemán. ¿Listo? Eso fue un breve ejemplo de cómo ustedes lo pueden llevar. Si lo quieren manejar con un friso excelente. Una cartelera. Octavos de cartulina. Un diario. Ustedes escogen la presentación. La idea es que. Es que lo vean como una competencia. ¿Listo? ¿Por qué? La persona que lo haga perfectamente bien. Sin leer. Sin ningún error de pronunciación. Para que se note el estudio. ¿Sí? Que no vayan a hacerlo solamente con Google Traductor. Porque eso es muy notorio. Bueno. Ya les pasaré la rubrica de evaluación. Esa persona. La que yo escojo. La que yo diga. Me voy para ese país. Láximo del examen final. Del tercer periodo. ¿Listo? O sea. Le coloco 100 al examen final. ¿Listo? Así nomás. Solamente tienen que. Preparar esta actividad. No están obligados a participar. O sea. No es que se vayan a presionar. Y a decir que. ¿Por qué sacaron 80? Entonces se tiraron el examen final. No. Simplemente el premio es. Positivo. Mando negativo. Si. Si obviamente no fue escogido. Pues simplemente. Pues. Su nota normal. Si fue el mejor. Eh. Pues. Le ha exhibido el examen final. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. Hablen ahora. Callen para siempre. ¿Alguien tiene alguna duda? Inquietud. Suherencia. Reclamo. Algo. Lo que sea. Ojalá. Niños. Todos ustedes me escribieron. Ojalá ya todos. Deben trabajo. Tienes que hablar con el idioma del mismo país. O tiene que ser en inglés. Específicamente. Pues es que yo soy profe inglés. Yo quiero escoger a España, profe. No se puede. ¿Sabes en qué idioma imparten la educación de España? Inglés. En catalán. Si quiere hablamos en catalán. Tod le clame es un clame. Son la llena ugrana. Ustedes escogen el idioma. A ver. Están de muy multicultural. En catalán, ¿no, profe? Si lo hacen en catalán, ¿no? Cataluña. No me imagino Madrid hablando catalán. Eso sería una ofensa al reino. Bueno, si vamos, punto. Si vos voulez parlez-francés. Si quieren hacerlo en francés. Si... Vuelve a hablar italiano. Ustedes verán. Ya. No, alemán. Me quedo obligado. Ya. Fus brez en deutsch. Si quieren alemán. También. Yo preferiría inglés. Todos preferimos inglés. Qué lindo que suena eso. ¿Listo? Entonces, muchachos y muchachas. Ustedes verán. ¿Listo? Dudas hasta el momento. Nada. Todo entendido. Todo lo que vamos a hacer. Para hablarles. Para no tener scoldings al final. Para no tener que regañar al final. Entonces, pasamos a la parte de fechas. Listo. No hubo dudas. Entonces, ¿todos están viendo la pantalla? Sí. ¿El calendario? Sí. Díganme uno que sí para yo saber. El señor. Listo. El señor. Hoy es once. Tienen hoy en la tarde. Once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis para preparar el material. Ese dieciséis lo sube. ¿Listo? Ese dieciséis lo sube. Muchachos y muchachas. No recibo absolutamente nada después de esa fecha. Nada. ¿Por qué? Porque califico el lunes que es festivo. Y el martes ya tenemos la exposición oral. Entonces, no va a haber más tiempo. ¿Listo? Entonces, les recomiendo que sean muy, muy responsables con esta actividad. O sea, yo creo que, claro, si la persona no me entregó nada para el lunes, no te molesten conectarse el martes porque no quiero escuchar ningún tipo de excusas. Que el profe no tenía internet. Que el profe me fui para la selva y Tarzán me secuestró y no me compartió la clave del Wi-Fi. Así, porque así son esas excusas. Entonces, yo veré. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Sugerencia, lo que sea. Díganme ahora. Hablen ahora. Nada. ¿Todo bien? Estoy dejo de compartir. Uy. Que si no tengo excepción, profe. Que si no qué. Por cumplir años del dieciséis. ¿No? No tengo excepción. ¿Por eso? Te doy hasta a usted. Te doy hasta las dos de la mañana. Del lunes. Qué elegante este profe. Muchas gracias. No me lo hayan dicho así. Canteo. Sí. Dale. Me ha echado. Listo. Entonces, me lo he dicho. Los dejo ir ya. Para que comiencen. Para que comiencen. Para que lean. Ahorita le envío audio a las personas que no alcanzaron a entrar. Y les dejo en el grupo ahorita las instrucciones. Igual también las dejo en la tarea que cree. Que cree. Que cree. En clase. Listo. Entonces, les mando un fuerte abrazo. Y que estén muy bien. Chaito. A estudiar y a preparar eso. Cualquier cosa. O sea, si ustedes quieren salirse. Tranquilos. Yo me quedo acá por si tienen dudas. Listo. Si ustedes quieren salirse. No hay problema. Listo. El que se quede. Pregunta. O empieza. No sé. Como prefiera. Profe. Dime. Una pregunta. ¿Será que uno puede hacer esa por PowerPoint? Sí. Claro que sí. Si lo haces, por favor. Ah, bueno. Ese día yo te comparto pantalla. Y la clase es tuya. Ok. Gracias, profe. Listo. Venga. Buenas tardes. Oh, perfecto. Ayana, Nathalie, Marcela, ¿me alcanzaste a escuchar? Camilo, Siomei. No, señor. ¿Quieres que yo lo voy a explicar? Listo. Ahí ya tienes, ahí ya me escuchaste. Pues ya está, ya lo que tengo entendido es que toca hacer otra vez lo de los países, pues en diapositivas y explicarles cómo exponer el país y así. Sí, básicamente eso. Pero entonces lo que vas a hacer es, no necesariamente con diapositivas, con el medio que te quede más fácil. Si quieres hacer una carterera está bien. ¿Listo? O sea, el medio que te quede más fácil y más cómodo para presentarlo. El medio yo del asunto es que el que mejor lo presente le dejo en sí en el examen final. O sea, queda totalmente eximido el examen final. ¿Listo? Ok. No, no dijimos nada más. Gracias. 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 ¿Puedo estar en el seco? No. Johan, Daniela, Siomey. Natalie, ¿tienen dudas? Luisa. Santiago. ¿No importa el tamaño de la información? Pues es que la presentación, lástima que todo se fuera. Bueno, acá en el video queda, es de dos minutos. O sea, no, por última de tiempo no puedes escucharlo, es más simple. Entonces la presentación tiene que ser de dos minutos. ¿Listo? Entonces, pues, ahí ya sabes qué tan extensa tiene que ser la presentación. O sea, ¿cómo así? No, pues yo estoy hablando del material. Del material, sí. Por eso, pero no hay que, si tú lo vas a presentar después, pues, si agregas mucho contenido en los dos minutos de exposición, no vas a presentar todo, no vas a alcanzar a presentar todo ese contenido. ¿Ves? Entonces, pues, tú, lo que yo siempre hago es grabar y es contar con tiempo. Entonces, digamos que tú escogiste cinco ejes temáticos de un país, que son su cultura, su gastronomía, sus platos, sus sitios turísticos, por ahí su religión. Y sus bailes, por ahí. Sí, o sea, cinco ejes principales. Y si es de dos minutos, tú divides dos minutos en cinco. ¿Sí? Le tocará 40 segundos a cada parte, por ahí. Entonces, ahí tú vas, tú vas ahí repartiendo como qué tan extensos te puede quedar. Como tal, tengo que exponer dos minutos. Sí, dos minutos obligados. Máximo. Pero si, digamos, yo quiero hacer un dibujo en la cartelera o solo un contenido, ¿eso sí se puede? Sí, claro, es tu manera de presentarlo. Es tu manera de presentarlo. Dale, listo, tú. Profe, ¿y son dos notas? Son dos notas, pero se dividen en una. Se suman y se dividen en una. Y absolutamente toda la exposición es en inglés, ¿cierto? Absolutamente toda. Dale. ¿Cuál clase no estuviste, mamá? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Bueno, iba a crear la tarea. Yo creo que nadie más tiene dudas, entonces voy a parar aquí la grabación. Por si alguien quiere consultarla luego y no quede tan pesada. Listo. Para grabación.